El Comandante de Pueblos El Comandante de Pueblos El Comandante de Pueblos matemático, una mente de científico. Un hombre que desde siempre cuentan todos los que lo conocieron, era un hombre que sabía establecer la verdad, tenía los pies sobre la tierra, estudiaba todos los datos de cualquier problema al cual se enfrentara y sabía calcular todas las aristas de los asuntos y de los proyectos que se planteaba. Fidel fue el gran constructor del sistema educativo cubano y del sistema científico. No hay dudas de eso. La fundación de una educación pública gratuita y de calidad para todos y para todas en Cuba es la gran obra de Fidel y de la revolución cubana. La fundación del sistema científico, de institutos de investigación del mayor nivel que tiene América Latina y el Caribe, que ha sido capaz de producir en esta pandemia cinco vacunas, fue la obra de su capacidad de innovación, de trabajo y de realización. Fidel también fue el forjador del sistema de salud pública cubana y de la formación de decenas, centenas de médicos, médicas, profesionales de la salud, personal de la salud, que ha ido a servir a pueblos del mundo, en Asia, Europa, África, América Latina y el Caribe, aquí en Venezuela. Hemos tenido miles de médicos, médicas, bioanalistas, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Es el fundador y forjador del sistema público de salud científica de Cuba y además fue el gran fundador de un proyecto que hay que reimpulsar, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Estamos empeñados en el marco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, Díaz-Canel, darle un reimpulso para que miles de jóvenes de América Latina, de África, del Caribe, del mundo, tengan oportunidad de formarse en las ciencias de la salud. Es un compromiso que tenemos, una deuda que tenemos con Fidel y con su legado. Así que si hablamos de Fidel, el humanista, el educador, el científico, el hombre preocupado por la salud del pueblo, tenemos que hablar de lo que hizo, de sus obras, de su legado. Y también lo recuerdo muy bien, en estos últimos años, con motivo de los tratamientos del comandante Chávez en Cuba, de la enfermedad, junto al comandante Chávez, siendo canciller, tuve muchas oportunidades de participar, de ser testigo de reuniones Chávez-Fidel, de horas, dos, tres, cuatro horas, en la casa de Fidel, en el hospital donde estaba recibiendo tratamiento nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y luego, como presidente ya, desde el año 2013, siempre acostumbraba a visitar al comandante Fidel Castro a Cuba, pero iba a visitar a Fidel para conversar, escucharlo, recibir sus orientaciones, su experiencia, y pude conocer con alto nivel de detalle los estudios, las investigaciones y los proyectos que estaba preparando Fidel en el campo agroalimentario, para producir el alimento que necesitan nuestros pueblos para resolver nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Verdaderamente calculaba, por detalle, la hectárea, la semilla, la capacidad productiva. Estaba muy preocupado y logró crear fórmulas para el alimento de animales. Una vez me dijo, en el 2013, ¿cuánto importas tú, cuánto importa Venezuela en alimentos para animales? Me dijo, casi 1.200 millones de dólares anuales. Ustedes lo pueden producir todo, todo, y ahorrarse ese dinero y crean alimentos animales más nutritivos, con mayor capacidad proteica para, bueno, criar los pollos, criar los cerdos, criar el ganado vacuno, etcétera, etcétera. Maravilloso, esas investigaciones tienen plena vigencia. Y un plan que él impulsó, llamamos en Venezuela el Plan F, hoy lo hemos retomado porque se había abandonado el plan que creó Fidel, lo hemos retomado y vamos a buen paso para producir el alimento para la cría de animales y la proteína animal del pueblo. ¿Qué les parece? Igualmente, bueno, calculó, hizo cálculos y dejó los cálculos hechos para la producción del alimento que necesitan nuestros pueblos. Fidel fue un creador, un científico, un investigador que proyectaba en acciones concretas todo su conocimiento. Una vez o varias veces me comentó la importancia de que el conocimiento científico y la capacidad de los científicos estuviera a la orden de la solución práctica de los problemas de los pueblos. Decía, bueno, a veces hay científicos que solo, me decía él a mí en privado, a veces hay científicos que solamente trabajan para publicar un trabajo de investigación en una gran revista internacional y con eso quedan conformes y felices para el resto de su vida. ¡Qué perdedera de tiempo, me dice! Hay que producir conocimiento para solucionar los problemas del ser humano, todos los problemas del ser humano, de la salud, de la alimentación, etcétera, etcétera. Era un concepto de la ciencia práctica, de la ciencia para la aplicación, de la ciencia para la solución de problemas, de la ciencia para la creación de un nuevo mundo. También hay que recordar que el comandante Fidel Castro Ruz fue un profeta en el complicado tema del cambio climático. Fue el primero en levantar su voz y en alertar al mundo que no quedaba tiempo. Por allá en el año 92 lo dijo, una especie está en serio peligro de extinción. Esa especie es la especie humana. Y desde entonces se encargó él de dar a divulgar los informes científicos que eran desdeñados por gobiernos e instituciones mundiales. Dar a conocer los informes y las alertas de científicos del mundo. Hoy, como decía Fidel, parece que ya es tarde. Sin ser alarmistas, pareciera tarde. Para detener los cambios climáticos del daño que ha hecho el capitalismo consumista al mundo. Ahí lo vemos en los incendios, inundaciones y destrozos que afligen al mundo de norte a sur, de este a oeste. Fue un profeta en todos los temas del cambio climático. Así que debemos sentirnos orgullosos y debemos cultivar ese espíritu de estudio, de conocimiento, de creatividad, de renovación permanente que Fidel Castro Ruz dejó como legado al pueblo de Cuba y a los pueblos del mundo. Un legado verdaderamente impecable y además implacable porque Fidel fue y su ejemplo será aquel que nos obliga a construir el futuro, a resolver todos los asuntos, a no dar descanso hasta que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social. Con Fidel, con su legado y con su espíritu innovador y creador, vamos siempre seguro, 95 años de vida bien vivida. Felicidades Cuba, felicidades Díaz Canel, felicidades Fidel, hasta la victoria siempre. Gracias por compartir estos recuerdos. Gracias.